¿Oposición en el exilio? ¿Funcionará la unidad o fracasará? Unos 200.000 nicaragüenses han pedido refugio en Costa Rica desde 2018. Sin embargo, la amplitud y diversidad de los exiliados, más la difícil condición de ser refugiados, no ha permitido que los opositores logren articularse con fuerza, revela el estudio de Expediente Abierto, la oposición nicaragüense, ante el reto de la reorganización, articulación y creación de estrategias políticas contra la dictadura Ortega Murillo. A pesar de las dificultades y contradicciones, el director para América Latina del Instituto Republicano Internacional, Antonio Garrastazú, tiene un consejo para los opositores. Debemos aprender un poco de nuestros hermanos y hermanas venezolanos. Hace años ya que es una posición que no se ha unido. Ahora están hablando, pero todavía no están. Así es esa unidad que hace falta para confrontar a un monstruo los régimes autoritarios. En Costa Rica también he visto que la diáspora se está ayudando y eso es algo que tiene que seguir adelante, porque esto es una lucha que va para tiempos. Y esa unidad es imprescindible, si no, no se puede llegar a ningún lado. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha arremetido contra toda voz disidente, con lo cual sus detractores incluyen amplios sectores de la sociedad nicaragüense. Jóvenes, empresarios, campesinos, feministas, indígenas, entre muchos otros. Pero ¿qué tan bien estructurados y coordinados están los opositores? El politólogo Manuel Orozco tiene su respuesta. La debilitación del estado del círculo de poder te permite la posibilidad de introducir contrapesos desde el grupo cívico opositor, por ejemplo, desde la presión internacional. Pero eso es un proceso que está en construcción en este momento. El estudio de Expediente Abierto enfatiza que los exiliados se encuentran en condiciones de subsistencia, pero también deben reorganizar su trabajo político desde el exterior, con muchas dificultades. Así señalan activistas como Luciano García, Yaritza Mairena y Juan Diego Barberena. Han bajado la tensión. Obviamente las organizaciones políticas, sobre todo, en que puedo hablar de CxL, pues obviamente sus estructuras fueron fuertemente diezmadas y le quitaron su personería jurídica. Pero hay otras estructuras también, como la UNAP, que también quedó muy debilitada, en que esas dos estructuras, junto con CxL, junto con el movimiento campesino, pues obviamente al tener su liderazgo preso, los que pudieron salir, pues básicamente se han reencontrado aquí en el exilio y hemos estado tratando de tener una comunicación con ellos. siempre estamos como cayendo en el error de juntarnos con las personas que están de acuerdo con nosotros y no tenemos estos diálogos. Más allá de esas cosas en común que tenemos y eso no lleva a construir una concertación, simplemente llega a repetir lo mismo que nos venimos diciendo entre nosotros mismos. Y también esto causa un gran desentendimiento con la gente que sigue en Nicaragua, la gente no organizada que esté en Nicaragua, porque no solamente es la división, sino también la poca posibilidad de comunicarnos y de entender lo que está viviendo la gente en Nicaragua y más estando en el exilio. La unidad absoluta, monolítica, oníguca entre los sectores opositores, digamos, es casi imposible que se dé, porque además somos muy diferentes, diversos y esa conformación variopinta hace que esas unidades monolíticas no funcionen, ¿no? Pero sí articularnos, sí ejercer confluencias, sí ejercer acciones de unidad para actividades concretas, ¿no? Pero que sobre todo le puedan devolver la esperanza al pueblo nicaragüense, porque en este momento lo que hay en Nicaragua y eso las encuestas son sintomáticas, es una desesperanza. La gente no ve en el mediano plazo una solución de la crisis política, la dictadura sigue imponiendo el terror en las calles, la dictadura sigue apresando a líderes y lideresas, sigue apresando a sacerdotes, en consecuencia estamos llamados y obligados a demostrarle o a devolverle a la gente la esperanza, al menos con un gesto de superación de contradicciones, con un gesto de capacidad de trabajo en conjunto, ¿no? El encarcelamiento de una gran parte del liderazgo opositor a mediados de 2021 afectó a los opositores, con lo cual, a pesar del destierro, la liberación del 9 de febrero representa un cambio en las dinámicas del exilio. Expediente Abierto concluye su investigación con entrevistas a tres excandidatos presidenciales que proponen algunos pasos a seguir a las fuerzas cívicas. Estos son Medardo Mairena, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. Creo que aquí lo que hemos tratado de concluir es que las distintas organizaciones en su propia demanda obviamente no se van a unir a otra organización. Lo que vamos a hacer son alianzas estratégicas para poder luchar juntos, ¿verdad? Cada quien en su trinchera, ¿verdad? Es decir, que podemos hacer cosas juntos, alianzas estratégicas, que es lo que estamos tratando de hacer ante las instancias que en este momento nos están escuchando, que en este momento nos han abierto las puertas para poder denunciar, para poder nosotros demandar justicia y democracia, que es lo que queremos en nuestra querida patria. Aquí el problema no es lo que diga un opositor o lo que diga otro opositor. El problema aquí fundamentalmente es que aquí han asesinado gente, han desterrado gente, han exiliado gente, han reprimido gente, lo continúan haciendo, lo continuarán haciendo. Y si tenemos como objetivo principal cambiar esa situación, creo que nos va a ayudar muchísimo a encontrar formas de cómo salir de esta dictadura. Sí, hay muchas acciones, se está trabajando. Probablemente hay que avanzar más en darle estructura, en darle una forma mucho más visible hacia el exterior para que el ciudadano nicaragüense que desea tener esa esperanza de unidad, conozca lo que estamos haciendo. Se está consolidando una propuesta de oposición sobre una estrategia clara. Decenas de organizaciones de opositores trabajan desde la diáspora. Sin embargo, no existen todavía señales de cambio o intenciones de diálogo desde el régimen autoritario de Nicaragua. Gracias. 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 Gracias.